El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama tiene incidencia tanto en mujeres de países desarrollados como en los países en desarrollo. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección a tiempo sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Mujer Dominicana Tomar acciones como una dieta sana, hacer ejercicios y chequearte con regularidad pueden salvar de la vida. El Ayuntamiento Santo Domingo Oeste se une a los esfuerzos que hacen instituciones públicas y privadas para que se intensifiquen las acciones de información y asesoramiento sobre el cáncer de mama. 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, una alcaldía al servicio de todos.